¿Es tan triste ver a los periodistas convertirse en auténticos monigotes de los políticos? O sea, tú puedes ser un periodista y puedes tener un sesgo ideológico, ¿de acuerdo? Pero ser Federico y a estas alturas de tu carrera profesional, en los últimos años de carrera profesional, convertirte en una puñetera marioneta de un líder tan poco carismático como es Núñez Feijó. Pero Núñez Feijó ilusiona a alguien. Si por mucha campaña que le hagan a Núñez Feijó, en cuanto puedan a Núñez Feijó dentro del Partido Popular, le van a pegar una apuñalada trapera que no se va a dar cuenta ni quién le ha metido la apuñalada trapera a Núñez Feijó. Si el plan es quitar a Núñez Feijó y colocar a Isabel Díaz Ayuso, ese es el plan. Ese es el plan. Bueno, después de todo esto, vamos a escuchar a ver qué ha dicho Federico hoy. ...otorga hasta 41 escaños, 39 el sondeo de la voz de Galicia frente a un tripartito que encabezaría el bloque con 23 diputados. El PSDG con 12 y Sumar, que entraría por Pontevedera. Pedro Sánchez y su gobierno tratan de reventar en las últimas horas la campaña, aludiendo al supuesto indulto que el Partido Popular habría valorado en un eventual pacto con Junts, previa entrega a las autoridades y paso por los juzgados. Feijó se explicaba mientras Sánchez arremetía contra el líder de los populares estrategia a la que se sumaba Abascal. Yo tengo la convicción de que si Feijó no dependiera de Vox hubiera aprobado la amnistía. Tengo la convicción, uno, porque llegó a hablar con Junts per Catalunya, unas conversaciones, por cierto, nunca aclaradas, por parte del Partido Popular, y en segundo lugar porque realmente cuando ha gobernado el Partido Popular ha habido momentos en los que ha llegado a indultar José María Aznar a 1.400 personas en un solo día. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición. El Partido Popular no puede contar conmigo el independentismo para darles un indulto porque no se cumplen las condiciones para dar un indulto. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es muchas de las teorías que se han filtrado estos últimos días de que la propuesta de Núñez Feijó a Carles Puigdemont ha sido que rindiera cuentas ante la justicia y una vez que fuera condenado, si era condenado, entonces ya le daba el indulto. Pero previamente tenía que rendir cuentas con la justicia. Vamos, un auténtico paripé. Amigos, esto es el Partido Popular. Y lo vuelvo a decir una vez más. Estoy harto de que me digan que es que yo soy un radical, que soy un boxero, un pepino en vinagre. ¿Vale? Yo soy radical en mis ideas, pero no soy un sectario de ningún partido político. ¿De acuerdo? Ayer hicimos Equipo F y criticamos, por ejemplo, que García Gallardo acudiera a la gala de los Goyas. Hemos criticado en muchas ocasiones muchas cosas de las que ha hecho Vox. Pero tú no puedes ser una persona que digas que eres de derechas y eres votante del Partido Popular y compres todas estas milongas que te vende el Partido Popular. Porque, amigo, sintiéndolo mucho, te están engañando en tu puñetera cara. Te están engañando porque el Partido Popular no tiene ningún tipo de complejo. Ahora bien, si tú eres votante del Partido Popular y te gusta que te engañen, como un progre desengañado por el Partido Socialista, entonces me parece estupendo. Pero dejad de echarle la culpa a Vox de todo. Vox lo está haciendo genial. Lo está haciendo genial porque os está retratando. Y os tiene que retratar. Porque Vox nació precisamente para vigilar al Partido Popular, para condicionar los gobiernos del Partido Popular. Esa es la misión de Vox en estos momentos, que otra cosa os voy a decir. Y os lo digo abiertamente. Si de mí dependiera, yo, si yo fuera el que mando en Vox, yo rompía todos los acuerdos de gobierno con el Partido Popular. Pero todos, ¿eh? Los rompía absolutamente todos. Y luego que vinieran diciendo que, madre mía, que es que por culpa de Vox va a gobernar la izquierda y todo lo que queráis. Mentira. No sería por culpa de Vox, sería por culpa del Partido Popular. Yo no olvido, hay mucha gente que sí olvida, yo no olvido. Y no olvido que toda la pre-campaña electoral de las autonómicas y municipales, que toda la campaña electoral de las autonómicas y municipales, que toda la pre-campaña de las generales y que toda la campaña electoral de las generales fue el partido, fue del Partido Popular contra Vox. Acoso y derribo. El objetivo era derribar a Vox. El objetivo era quitarle votos a Vox. Ellos ya se veían como triunfadores y como vencedores de las elecciones generales y su objetivo era acabar con Vox. Y como en este país tenemos unos periodistas que son unos palmeros, que no son capaces de decir las cosas como son, ninguno alzó la voz después de la campaña electoral de las generales tan lamentable que hizo Núñez Feijó, incluso permitiéndose la chulería de no acudir al debate a cuatro con los candidatos a la presidencia del gobierno, incluso condicionando encuestas, incluso haciendo que programas de radio dieran bombo a encuestas de que el Partido Popular prácticamente rozaba la mayoría absoluta, por muy buen resultado que sacara el Partido Popular y por mucho que Núñez Feijó ganara las elecciones, esa campaña electoral que hizo Núñez Feijó y ese resultado que tuvo Núñez Feijó era para que hubiera dimitido. Y mucha gente dirá, ¿cómo va a dimitir si ha ganado las elecciones? Ganó las elecciones, pero no podía gobernar. Si hubiera hecho una campaña electoral tendiéndole la mano a Vox, si hubiera hecho una campaña electoral yendo al debate y posicionándose como se posicionó Pedro Sánchez, tendiéndole la mano a su socio natural, que es sumar, en estos momentos tendríamos un gobierno de España con Núñez Feijó como presidente del gobierno y veríamos a ver en qué posición o en qué puestos estaría Vox. Seguramente estaría Santiago Abascal como vicepresidente del gobierno, o a lo mejor habría algunos ministros de Vox y Abascal se hubiera mantenido fuera del gobierno de coalición, que era otra de las posibilidades que cabían. Pero no, la culpa es de Vox. La culpa es de Vox. Porque Vox hay sitios donde no se tendría que haber presentado. Este es el argumento de los periodistas, de los especialistas en política, de los grandes entendidos, de las grandes celebridades de este país, los grandes referentes. Sois unos auténticos vendedores de humo. ¿Cómo que Vox no se tendría que haber presentado en algunas provincias de España? ¿Pero por qué? ¿Por qué les vais a privar que Vox se presente donde les salga de los cojones? ¿Pero quién mierda os pensáis que sois vosotros? ¿Pero qué os pensáis? ¿Que Vox es sumar? ¿Pero qué os pensáis? ¿Que Vox ha nacido precisamente para darle la llave de la gobernabilidad al Partido Popular sin ningún tipo de contraprestación? Vox se presentará donde se tenga que presentar. Y allá lo que tenga que pasar, amigos, está en la democracia. ¿Qué pasa? ¿No os gusta la democracia? ¿No os gusta la democracia? ¿Pero cómo sois tan frileros? ¿Que el Partido Popular le hubiera ofrecido a Vox no presentarse en algunos sitios para que se hubiera presentado solo Vox? ¿Hizo eso el Partido Popular? ¿A que no lo hizo? Eso se llama llegar a acuerdos. Porque eso era muy fácil. Eso era coger... Era coger Núñez Fijó, Santiago Vázquez y decirle, mira, Santi, el objetivo es que gobernemos en coalición. No hay otra alternativa. Tenemos que sumar 176 diputados. Todo lo que sea eso es un gobierno de Pedro Sánchez. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Hay algunos sitios donde es posible que vosotros saquéis más votos. Incluso son bastiones estratégicos donde podéis sacar más votos. Véase Murcia, vease Almería, vease otros puntos de España. Y hay otros sitios donde no vais a sacar votos y nosotros sí vamos a sacar representación. ¿Por qué no os presentáis en este sitio y nosotros no nos presentamos en tal sitio? Creo que tú no puedes venir y decirle, mira, escúchame, que no te presentes en esos sitios, que nos vas a robar votos, pero que no te vamos a dar nada, ¿eh? Además, me das bastante asquito, ¿vale? Y yo con Santiago Vázquez no quiero gobernar ni quiero tener nada que ver. Esas son palabras de Núñez Fijó en la campaña electoral, ¿eh? Es que Núñez Fijó en la campaña electoral dijo que no quería gobernar con Vox en ningún sitio. Es que la gente ya no se acuerda, es que la gente no se acuerda de la clase de felón que Núñez Fijó. Yo por eso en muchas ocasiones cuando me dicen, hay que echar a Pedro Sánchez como sea, ¿vamos a sacar un felón para meter a otro felón? ¿En serio? Entra en el marco político de Sánchez y ofrece impunidad a los golpistas, a los partidos que han querido destruir la unidad nacional, que destruyeron la convivencia en Cataluña, que povercieron a una región. A ver, ¿dónde ofrece eso, Santi? ¿Cuándo y dónde ha ofrecido impunidad el Partido Popular? En el mismo momento en el que Núñez Fijó ha dicho que no va a dar un indulto porque no se cumplen las condiciones para dar un indulto. En ese mismo momento, Federico. Porque lo sencillo hubiera sido decir, no voy a dar, yo no voy a conceder ningún indulto. Lo que tiene que hacer Carles Puigdemont es rendir cuentas ante la justicia y pagar lo que ha hecho con una condena de cárcel. Indultos bajo ninguna circunstancia. Y eso no lo ha hecho. Eso no lo ha hecho. Eso no lo ha hecho. Lo que pasa es que tú eres un palmero. Eres un palmero, eres un subvencionado, eres un vendido, eres un personajucho venido a menos que estás echando a perder toda tu credibilidad y tu carrera profesional en estos últimos años en los que vas a estar en la radio convirtiéndote en un pasmarote del Partido Popular. Mira, pedazo de manipulador. En cualquier momento, si el Partido Popular llega a un acuerdo con Junts, hay una moción de censura y se acabó el gobierno de Pedro Sánchez. Palabras de Núñez Feijóo, siendo alusión de que desestimaron la amnistía en 24 horas, significa que estuvieron negociando con Junts. En pocas palabras, que Núñez Feijóo estuvo negociando, directa o indirectamente, con Carles Puigdemont. Todo esto que habíamos criticado de que había ido Yolanda Díaz a reunirse a Bruselas con Carles Puigdemont, también se hizo con el Partido Popular. Con lo que parece ser que a escondidas. Entonces, ¿quién pretendes engañar ya? Pero es que, ¿a quién pretendes engañar? Cada vez te engañas a menos gente. Tú te has convertido en el aguador de Sánchez. Te falta entrar con un micrófono ya de la televisión espantosa a hacerle el trabajo sucio. Es de vergüenza. Es de vergüenza en lo que os habéis convertido. Os habéis cargado los tractores. Había que ir a Ferraz para montar el numerito. Otra mentira, otra mentira de Federico. ¿De Vox se ha cargado las manifestaciones del sector primario cuando a día de hoy sigue habiendo movilizaciones del sector primario? Cuando Vox no ha convocado ninguna manifestación a Ferraz en estos días porque son manifestaciones convocadas por grupos que, entre otras cosas, y tengo constancia e información de primera mano, que son grupos que detestan a Vox, porque son grupos de farangistas y de otras personas tipo Isabel Peralta, y tengo información de primera mano, cosa que parece ser que tú no tienes como no sales del estudio ese de radio. Esas manifestaciones que han habido en Ferraz estos días no tienen nada, absolutamente nada que ver con Vox. Y tú, que hoy se siguen manifestando los del sector primario, que siguen cortando carreteras, que siguen reivindicando sus derechos, tienes toda la poca vergüenza del mundo entero de salir ahí y decir que Vox se ha cargado las manifestaciones del sector primario porque había que ir a Ferraz a rezar el rosario. Y lo dices con total tranquilidad sin que se te caiga la cara de vergüenza. ¡Qué puta vergüenza de Federico! ¡Qué puñetera vergüenza de Federico! Desinformador total, manipulador, tergiversador, repugnante. ¿Quién me iba a decir a mí que algún día iba a opinar así de ti, hijo mío? ¿Quién me iba a decir que algún día iba a opinar yo de ti, hijo mío? Es increíble. Increíble hasta dónde puede llegar, pedazo de sinvergüenza, simplemente porque te están untando bien por parte del Partido Popular y porque Vox te ha cortado el grifo. Este que está aquí no recibe ni un puto duro de Vox, pero tiene unas convicciones. Y aunque algún día recibiera publicidad institucional, no me iba a bajar los pantalones como te los estás bajando tú o yo tuviera un medio donde recibiera publicidad institucional. Porque eres una enfermedad dentro de la derecha. Estás, a ti no te interesa. Yo lo dije hace tiempo, a este tipo no le interesa que Núñez, hijo, llegue a ser el presidente del gobierno. Este tipo tiene un plan y es colocar a Isabel Díaz Ayuso. Es lo que quiere. Yo me imagino que este señor pues estará diciendo, bueno, yo no soy eterno, ya mismo me tendré que retirar y voy a intentar dejar mi grupo bien posicionado y tal, bien nutrido y ya me retiro en un retiro dorado y me dedico a escribir libros o a contar batallitas a mis nietos y voy a intentar a ver si consigo culminar mi plan que es poner a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del gobierno. Va, muy bien, muy bien. Mira, yo lo siento mucho, no escucho a Luis del Pino. Es que yo ya no quiero escuchar nada que tenga que ver con esta emisora y no entiendo las tragaderas que tiene Luis del Pino. O sea, en serio, a mí Luis del Pino me parece un buen comunicador, pero Luis del Pino debería de largarse de ahí, directamente. Con el Rosario y tu amiga, la de Vox, que ahora dice, bueno, no del todo de Vox, pero que era de Vox y ahí estás tú con ella haciéndote fotos y mua mua, diciendo os mató poco la ETA. ¿Tú también eras amigo de Vox? ¿Tú también has reconocido en varias ocasiones que votaste a Vox? ¿Qué pasa? Porque en algún momento determinado una persona estuviera dentro de Vox y tenga fotos con Santiago Abascal significa que Santiago Abascal va a comprar que esas gilipollas, le diga a la policía que poco os mató ETA. Pero este es tu nivel, Federico. Federico, que eres un intelectual, que te quieres colocar a la altura de Antonio Escotado, que quieres pasar a la historia como un gran referente, como una persona intelectual de este país. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que porque esa tipeja tenga una foto con Santiago Abascal y porque perteneciera a Vox, ahora ya eso le parece bien o Santiago Abascal tiene algo que ver con esa tía. Cuando tú también has votado a Vox y ahora estás aquí insultando a Vox todos los días. Oye, cuando tú votabas a Vox y recibías dinero de publicidad de Vox, ¿no sabías que estaba el yunque? ¿O es que entonces no te interesaba denunciar lo del tema del yunque? ¿Eh? ¿Os habéis convertido en la caricatura que hacen de vosotros? ¿Qué hacían de vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú de Vox? El Partido Popular ha ofrecido, ¿cuándo ha ofrecido? ¿Qué ha ofrecido? Es mentira. Es mentira. Es que ya no dices una verdad, pero vamos, ni al médico ni a Julio Ariza. Pero que votasteis contra los presupuestos de la Comunidad de Madrid junto a los... Y dale, con que votó contra los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Que no le perdonas que votaran en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid? Sí, tibiro, qué lamentable es. Pobretico, es que este señor ha perdido todas las facultades. Venga, voy a decir algo en contra de vos. ¿Que votasteis en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid hace ya dos años? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Oye, ¿y el Partido Popular? ¿Cuántas cosas ha votado con el Partido Socialista? ¿No votó la nueva base de cotización de los autónomos? ¿No ha votado un montón de cosas el Partido Popular con el Partido Socialista? ¿No le ha atendido la mano Núñez Feijó 20.000 millones de veces a Pedro Sánchez para pactar leyes y medidas para sacarlas adelante en el Congreso de los Diputados? ¿No se están reuniendo ahora para pactar el nuevo Consejo del Poder Judicial? Pero, pero chico, pero uno de los motivos para votar en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid era porque no derogaban la ley trans de la Comunidad de Madrid. Y ahora ya han cambiado la ley trans. Fíjate tú, Federico, fíjate tú. Comunistas, que ese fue el punto de no retorno. Pero ¿qué has hecho a todos los liberales? Que te faltan falangistas, fascistas y José Antonianos. Pero que tienes un sindicato que dice que las empresas pertenecen a los trabajadores. También las que te hacen los chalés. Qué pena. Qué pena. Y qué pena. En fin. Y dale con los liberales. Y dale con los liberales. Que te hacen el chalé. ¿Y qué pasa si te hacen el chalé? Con el medio kilo que te suelta Comunidad de Madrid te puedes hacer dos chalés también. Habrá que ver lo que te suelta el ayuntamiento. Algún día de estos que esté aquí en Casa Aburrido me voy a poner a mirar todo el dinero que os dan de publicidad institucional a ver cuánto facturáis al año. Porque hijo mío, ahí hay tela. Ahí hay pasta. Bueno, hoy no ha dicho lo del yunque. Hoy no ha dicho lo del yunque. Ya no es porque se meta con Vox. Lo vuelvo a repetir otra vez. No es porque se meta con Vox. Es porque falta la verdad. Si ahora mismo dijera hay que ver García Gallardo asesinan dos guardias civiles y va a la gala de los Goyas allí con los progres estos a escuchar gilipolleces cuando no debería de haber ido. No sé qué cojones pintaba en la gala de los Goyas. Pues yo diría, bueno, es una crítica. Incluso la comparto. Vale, pero es una verdad como un templo. Pero esto, a esto apelas tú para intentar atacar a Vox continuamente. Convertió en un Macarena. Eres Macarena. Macarena los santos. Eres tan patético y tan ridículo que incluso intentas mencionar cada dos por tres a Macarena Olona. A ver si meten más mierda. Tú eres el mismo que te reuniste estas navidades con Santiago Abascal y no sé qué pasaría en esa cena o en esa comida que tú tenías buenas voluntades de hacer las paces. Pero algo pasó y no hiciste las paces. No te preocupes que voy a intentar enterarme de por qué no hicisteis las paces. A ver si me puedo llegar a enterar. Algo me dice que no hicisteis las paces porque no estabas de acuerdo con lo que querrían invertir en publicidad en tu cadena. ¿Tiene algo que ver eso, Federico? Cuéntalo. ¿No te gusta tanto contar las cosas? ¿No te gusta tanto contar las cosas? Cuéntalas, hijo mío. Cuéntalas. En fin. Bueno, si te ha gustado el vídeo, sigue mi canal porque he mirado las estadísticas y me he dado cuenta de que el 50% de las personas que veis mis vídeos no sois seguidores del canal. Dadle a la campanita, like, comentar. Si queréis apoyarme, pues tengo Bizum, tengo Paypal y tengo Patreon también. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Poco a poco y cada día vamos creciendo más. ¡Muchas gracias!